¿Qué es la Fumigación de Junín? Con la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín y empezar a crear estos espacios de participación y discusión sobre el ordenamiento del territorio. Nosotros los productores agropecuarios notamos que hay una desinformación por parte de la gente de la ciudad cómo se produce. Tratamos de hacer los productores, todas las buenas prácticas que podamos, cuidamos el medio ambiente, reducimos la dosis de agroquímicos o de fitosanitarios. También se están usando fertilizantes orgánicos. El productor está cada vez más intentando hacer y cada vez mejor las cosas mejores para producir, mejor, bien, cuidando el medio ambiente. Pero sentimos que por el momento no estamos llegando a la comunidad con lo que estamos haciendo. Y entonces ahí generamos estos conflictos. Bueno, Pergamino es un conflicto que ya todos conocemos. Y Junín tenemos algunos conflictos en algunos lugares puntuales. Pero bueno, la charla de hoy, que vino muy bien para conocer el tema de lo que está haciendo Intoliveros, y también viene un poco para discutir un poco entre nosotros, entre asociaciones, entre técnicos, en linta y demás, un poco el rol hacia adelante. Que es un poco lo que yo también esperaba, de que ver cómo nos vamos a plantear a futuro, y también qué rol van a cumplir los acopios, las cooperativas, los técnicos, nosotros. Todos para tratar de que este tema llegue de la mejor forma, de la mejor claridad a la población. Bueno, nosotros creemos que en principio es fundamental, de alguna manera, tener claramente, planificado y determinado hasta dónde crece la ciudad. No puede ser una cuestión de que, de acuerdo a la especulación inmobiliaria o a los intereses particulares, la mancha urbana vaya creciendo en forma indefinida. De hecho, nosotros tenemos comprobado que, si se aplican los códigos de crecimiento urbano que están disponibles para la ciudad, hoy el casco urbano de Junín podría estar albergando 400.000 personas, cuando hoy somos 100.000 en todo el partido. Digo, esto da por tierra cualquier especulación de decir, tenemos que seguir generando los loteos hacia afuera. Esa sería ya una forma de empezar a controlar el problema, porque no vamos extendiendo la marcha, y se puede trabajar claramente en la determinación de los límites y la propuesta de usos que se podrían generar en esos sectores. Acá tienen que trabajar y hay que hacerlo en forma interdisciplinaria, porque imaginar qué usos se puede dar en esas zonas de amortiguación son variados. Y acá, bueno, justamente los ingenieros agrónomos son los que tienen, me parece, mayor conocimiento como para hacer ese tipo de propuestas. Bueno, no, el ordenamiento territorial, como primera medida, no puede ser que alguien te compre 3 o 4 hectáreas y de ahí construya 3 o 4 casas, y después, y que esté a veces en una zona rural, totalmente un predural, y después generen las controversias de por qué se fumiga, o la controversia porque hay animales, o porque hay un criadero de cerdo, un criadero de pollo. Entonces, creo que eso es lo fundamental que tienen que hacer todas las ciudades, el ordenamiento territorial. Después, hay que acompañar que el productor sea consciente de todo lo que tiene que hacer y responsable para poder cumplir con las normas también que se exigen, la ley provincial, los reordenamientos que hay locales, y así poder producir y llevar tranquilidad. Porque hoy sabemos que la producción no la podemos hacer netamente agroecológica. Hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cultivos que hoy se explicó bien claramente, que no tienen problemas de rendimiento en hacer los agroecológicos y otros que no tanto. Entonces, digo, tenemos que trabajar en esa idea, en producir, en producir más, porque se precisan alimentos, se precisan divisas, pero también muy consciente el productor de todo lo que hace. Es un, digamos, un problema que ha escalado bastante en todo lo que es el país. Nosotros lo vivimos fundamentalmente desde el sur de Santa Fe, y sabemos que en la mayoría de los casos, digamos, está faltando diálogo. Es decir, hay posturas ambientalistas o posturas productivistas que no logran dialogar para llegar a un acuerdo en conjunto. La producción hace falta. La forma en que se produce en el país es la forma en que se produce en el resto del mundo. El ambiente hay que cuidarlo. Ahora, digamos, está tomando toda una relevancia muy, pero muy importante el cuidado del ambiente, de nuestra casa común, y no se puede ignorar uno o ignorar otro. Es decir, tenemos que llegar al consenso tal de poder producir cuidando el ambiente, cuidando la salud de las personas. Pero también teniendo niveles de producción que sean aquellos que nos permitan, bueno, tener empresas económicamente rentables y proveer al país y proveer, digamos, al mundo tanto de alimento como de divisas para poder seguir, digamos, desarrollándonos. En ese sentido es en el que, digamos, venimos trabajando. Y, digamos, hay dos estrategias para abordar este, digamos, este problema. O sea, dos estrategias que parecen antagónicas, pero no lo deberían ser tanto. Una es, bueno, la agroecología, que, o sea, se, digamos, o sea, fortalece el cuidado del ambiente. Y el otro es la buena práctica agrícola, agropecuaria, que, o sea, si bien permite el uso de fitosanitarios, lo que pide es que, o sea, toda práctica que se haga en la producción sea lo más racional posible. ¿Qué es lo más racional? Y, bueno, es el uso de todos los adelantos de la ciencia y de la técnica puesto al servicio de la producción agropecuaria. Esto parece antagónico, pero no debería serlo. Cada cosa debería ocupar un lugar, debería tener su espacio, su tiempo y que sirve para determinados objetivos. Nosotros estamos un poco, o sea, promoviendo las dos cosas, obviamente. La intención de este proyecto local surge de la necesidad de una temática que hoy, más que nunca, está siendo abordada por toda la sociedad en su conjunto. Entonces, a partir de esa demanda, y el INTA genera este instrumento programático del proyecto local que atiende estas demandas propias del territorio. Entendíamos que la estación experimental Pergamino, plena zona núcleo de la República Argentina, esto está siendo abordado, de alguna manera, con diferentes matices. Y, bueno, el proyecto local lo que trata es de abordar la temática de las buenas prácticas de la gestión de fitosanitarios como un pedacito de todo lo que se tiene que abordar para llevar adelante una producción más amigable con el ambiente, más sustentable en el tiempo y que trate de congregar a toda la sociedad en su conjunto, de los actores involucrados al momento de la producción, sobre todo de la zona periurbana de los grandes centros urbanos.